Muy buenas a todos chavales y chavalas, que tal estáis? Bienvenidos a Freakyando, joder que no me acabo de sentir cómodo conmigo mismo, coño Bueno gente, pues seguimos con el Moons of Madness Tuñaco impresionante de juego, me está pareciendo, lo digo ya, así, del tirón Sin cortarme un pescado Y bueno, esto dice que tengo que ir al PC de Lucas Y mirar a ver que coño hay ahí en el PC Y patatini patatal, me está pareciendo Vale Vamos a ver, que dice esto A ver Algo horrible le ha pasado a Ina, me llama Puedo oír sus provocaciones, como su voz resuena por los pasillos Sé que puedo convencerla, tengo que hacerlo Producto químico, bali, no sé qué Necesitaré el contraagente mejorado Híbrido de Mauna Loa Doctora Volkova Una de las muestras híbridas, el híbrido de Mauna Loa Que he cortado del nuevo espécimen Especimen Ha resultado ser especialmente peligrosa Al florecer expulsa una nube nociva En un primer momento di por sentado que se trataba de algún tipo de esporas No obstante, la nube se disipa con rapidez y tan solo deja un residuo mucoso Con la misma composición química que la saliva El análisis del gas muestra un elevado nivel de tetrodotoxina A raíz de la pequeña muestra que cogí He observado que la neurotoxina no es lo suficientemente fuerte como para provocar algo más que náuseas y malestar No obstante, si la genera una planta adulta que se encuentre muy próxima al sujeto El efecto podría ser letal Lucar Correo script de para el biogage Lucas y Ina sabían que esto podía suceder Doctora Volkova ha juntado un sencillo script para el biómetro Que debería ayudarla a combatir la exposición al veneno que libera el brote híbrido Descárguelo para su seguridad El brote actúa de forma refleja cuando un organismo se le aproxima demasiado No obstante, se puede forzar ese reflejo antes de tiempo con un pulso sónico de alta frecuencia Lo cual permite que el gas se disipe antes de aproximarse a él De momento y con el fin de que podamos hablar Me he tomado la libertad de bostezar ampliamente mientras grabo un vídeo Me he tomado la libertad de quitar esas plantas de la rueda hidropónica Adjunto script para el laboratorio O sea que tengo que volver a donde las florecicas Y ahora con el escáner de este cutrimer Las exploto y no pasa nada Mira loca, loca machote Estás en la mierda Crea el veneno Crea el veneno más potente de la enfermería Usa el biómetro para escanear una flor Vale O sea que hay aliens raros y cosas Aquí en el Toma La luz del sol ¿Por dónde es? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Esto no funciona Necesito el poesón más potente para entrar a esta puerta Ah, pero Vale O sea que primero tengo que hacer el veneno Antes de venir aquí Pues yo pensé que no Claro ¿Me abrís aquí el camino? Joder Esas cosas, tío Necesito usar el centrifuge de nuevo A ver Es que debería Vale Y ahora Lo que hay que conseguir Es Hacer Uff Hostias Esto es jodido, eh Es jodido Lo digo ya Ahora hay que conseguir Morado abajo Rojo Arriba Uff Es complicado, eh Morado abajo Rojo arriba Ahora tengo que evitar estas mierdas Vale El morado Tiene que estar abajo Vale, 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 vale Entonces, a ver Eh Este entiendo que es un buen comienzo Eh Pero Este Eh Vale Vale Ahora entiendo que A ver A ver un momento Porque Ahí está ya Rojo Necesito Por ejemplo Esto Ya Pero esto no me vale Ahora mismo Que cabrones, tío Eh Está chungo Y creo que ya está Y que Y que Tendría que poner aquí Esto No No Porque entonces Entonces Ahí La estoy cagando Y no quiero cagarla No Tampoco Tampoco Fuera Fuera Eh Claro Tampoco Tampoco Ah, si te sale al lado, tío En la pantallita Al lado Mira Te sale aquí Tronco Esto Es Si ya lo tengo, ¿no? Joder No Pero ¿y cómo lo hago entonces? Porque ya lo tengo el mismo color Pero tiene que estar balanceado Tronco Ya, hombre Ya, ya, ya Ya, ya Ya lo sé Amigo A ver Eh ¿Y cómo lo hago para que esté balanceado? No entiendo, tío Eh Si no me equivoco ¿Había pillado esto? ¿Es lo que había hecho? No Y aquí no Aquí debería de ser Pero ¿y cuál? Es que no, tío Es que ves Es que esta es la cagada Ya No queremos hacer esto Amigo Claro Y se pone morado Y no queremos morado No queremos morado Claro Claro Entonces, claro Hay que buscar otra combinación Y punto pelota Entiendo, ¿no? Claro, pero esto tampoco O sea Eh Hola Aquí No 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 Joder Es una movida Te lo digo así Puto puzzle De los cojones Tengo Que no, tío Que esto no es Y este tampoco Porque aquí la liamos Par de cojones Es complicado, ¿eh? Claro Lo mismo Acabo de hacer la misma gilipollez Madre mía, chaval Este tampoco Porque ese se va a poner rojo Aquí se va a poner rojo El de arriba Y aquí se pone rojo Se pone morado El de la esquina Vale Tengo que quitarlos Tengo que quitarlos Entonces, ¿eh? Tengo que quitarlos Y probar Eh A ver Esto está así Entonces, a ver Tengo que encontrar La forma Mira, este me voy a leer Este también Me voy a leer No, 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 no No, 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 no Vale Pero no Porque eso no vale Joder Joder, es que es Complicadísimo, tío No, espérate No, espérate Espérate Vamos a hacer una cosita No, 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 no No, tío No, tampoco 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 No, 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 no Joder, es complicado, tío Es complicado, tronco Porque hacer Aquí como lo tengo Vale Entonces Yo ahora Entendería No No, tío Este Este entonces No No, 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 no No, este no Este solo Y ahora Este No ¿Qué dices, loco? ¿Este? ¿Por qué? ¿Por qué todos rojos ahí, tío? No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No era... Está complicado el puzzle este. Los cojones, eh. Tío, pa' mi gusto. No sé, tío. No sé. Yo me acuerdo de los puzzles de Resident Evil. Declan, tengo lo que necesito. Voy a ir a la casa. No sé qué hacer de ahí. ¿Puedo caer el pozo en el reclamador de agua? El reclamador... No, tú estás en el camino correcto. Necesito caerlo en la fuente. Si puedo llegar al sistema de filtración de agua, injéctalo ahí, el sistema todo es percibido. Podría funcionar. Busca el modo de acceder al invernadero. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. lo que estás pensando, pero no puedo... Tus ojones van a evitar que tus drums de ruptura. Exhala completamente. Tienes que sprintar. Es solo menos 19 Celsius, no riesgo de frossbite. Es, teoreticamente, posible. Esta es la peor idea de nunca. ¿Por dónde es, tío? Por aquí, ¿no? Por aquí. He tardado demasiado, a lo mejor, ¿eh? Le da rollito, ¿eh? Le da rollito esto. ¿Ha muerto? A la leche. Yo pensé que lo había conseguido, tronco. O sea, hay que... Tiene que ser folladísimo. Tiene que ser folladísimo, tío. Declan, no hay helmet en este aerolók. Y el único camino hacia el árbol es de fuera. Bien, ¿qué tal de los otros aerolókos? Están completamente extranjeros. Dos segundos, puerta abierta. Aproximadamente 50 metros. Otra dos segundos, atmósfera. Ten segundos. Oh, mierda. Sé lo que estás pensando, pero no puedo... Tus ojones van a evitar tus drums de ruptura. Exhala completamente. No tienes que sprintar. Es solo menos 19 Celsius, no riesgo de frossbite. Es, teoreticamente, posible. Esta es la peor idea de la vez. Ya, bueno. Pues adelante. Venga. Venga, loquete. Pues... No sé si llegamos, ¿eh? Yo creo que no. Hemos llegado, chaval. ¡Uh! ¿Qué le pasa? ¿Ya? ¿Qué le pasa? ¿Y esto? Esto ya... Esto lo leímos en su momento, ¿no? Esto ya no hay que hacer nada. Ok. Vamos a ver. Se ha vuelto peor, Declan. Mucho peor. Voy a los purificadores de agua. Espero que sea suficiente. Bueno, después de lo que acabas de hacer, mejor que te maté a esa cosa. ¿Qué pasa, son esos ruidos que se oye? ¿Qué pasa? Son esos ruidos que se oye? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Se escuchan unos ruidos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Puto mal rollo. Eh... ¿Por aquí? No es por aquí, loco. O si es por aquí. ¿Y entonces? O sea... Ah, es por aquí abajo, tío. ¿Qué movida, loco? ¿Qué movida, loco? ¿Estás bien? Sí... Mars suena. Esa escotilla me llevará a donde necesito ir. Esta escotilla, que ha dicho, me llevará. De todas formas, si quieres terraformar Marte para poder vivir allí, hace falta plantitas. O sea... La piba esta estaba petada hasta cierto punto, ¿no? Suena apuntad. Por ahí no se puede pasar. Así de clarinetes. Agua. Por aquí. Por aquí. Y lo del agua. ¿Ah? Por aquí, ¿no? Hay dos tanques de filtración de aquí. Tengo que inyectarlos ambos. Vamos a ver si funciona. ¿Y dónde está el tanque de agua 2? Ah, imagino que ahora se me ha abierto el paso para pollas en vinagre. ¿Y dónde está el otro, tío? Que dice que hay dos tanques aquí. Tanque 1. ¿Y tanque 2? Hola. ¿Y cómo? Ah, perdonad, pero ¿cómo? Es por ahí, dice, ¿no? ¿Y cómo? Pues ya voy para allá, tronco. ¿Por aquí o qué? Sí, tiene pinta. Venga, loco. Venga, déjate de hostias. Y envenena aquí las plantas. ¡Venga, déjate de hostias! ¡Venga, déjate de hostias! ¡Venga, déjate de hostias! ¡El pozo está ya polluando el agua! ¡Oh, eso es un win! ¡Vámonos al control de la control de la conciencia y ¡vámonos el reservor en ese barco! uh shane we found something josie saw a door along the escarpment near the crash site she wants to check it out a door carved out of the cliff it's massive i told her we need to recon with you but she's fixated on this orochi has secrets upon secrets it is orochi right apparently we're going to find out so 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 no no entiendo por donde es por aquí que tengo a hacer hola eso es despegada por tronco le he dado está a tomar por culo tío que me estás contando si le he dado gente hombre le he dado le he dado de sobrísima pero de sobrísima tronco pues yo no sé si esto a lo mejor es hasta el final y todo fíjate lo que te digo porque si nos cargamos a la piba está bueno quedan muchas cosas muchos misterios por ahí pero me imagino que ya decía yo digo y las texturas cuando las cargas las carga el diablo vale venga que si que si diule mata al árbol ya bueno pero por qué o sea tengo que ir ahí a por ella joder me atacará una última vez no dame la dame la chan focus sereno crash the black oil the plant life expanding exponentially this doorway it's all connected where are you i'm coming i'm getting out of here no you need to access nina's computer and find out exactly what she was up to my god are you kidding me shane think the sereno is gone and our resupply with it if the main base goes down we're all dead if okoba's research still poses a threat we need to no you want to find out what she was up to you come and do it yourself i don't care hey listen i know i know you've been through a lot i'm sorry we all have you're right i bet the seats on the rover are just unbearable listen buddy i've spent all afternoon picking up whatever pieces i could find on the sereno crew don't act like you're the only one who's out of a tough day anytime you want to trade places you'd be my guest oh fuck off enough both of you dr newhart do you read me commander wilcox your primary objective is to assess any further threat to the base volkova was clearly hiding things from us use her security clearance to obtain whatever information you can find you are to remain at base and radio your findings to your off-site team copy yes copy we're headed to the cliffside doorway if there's proof of intelligent life on mars i want to know i want everyone to know declan you're on comms got it hey uh sorry to be a dick yeah me too all right i can do this i mean if i were to start somewhere and be able to call this computer right i'll check with the station in the research lab maybe she left a note or something you got this what's up you guys know what's up you're doing how do you get this okay go but you're not in my head I'm opening my head you're not in my head this beautiful this is the ordenador of the avipa Claro, muñequitas rusas, ¿no? Matrioshkas Claro, como es rusa Y napolkova Propuestas de proyecto AGC1 Bueno, pues chicos, nos toca leer Control Dudé durante muchos meses de la utilidad de nuestro trabajo en Marte Sé por qué me reclutaron para este puesto Y no me desanima el evidente escrutinio y vigilancia constante Por parte de los oficiales de Orochi El invernadero tiene un tamaño restringido Y está muy limitado a nivel de equipo Parece que novatos Parece de novatos, incluso Ah, vale Incluso me piden que participe en eventos y tareas insignificantes Que me apartan de mi trabajo No obstante, un avance reciente ha permitido que mis experimentos floreciesen Ahora exijo que se me conceda el potencial ilimitado Para la investigación extraplanetaria No regulada que me prometió Orochi Adjunto un listado preliminar de resultados Y una proyección de los objetivos del proyecto AGC1 Resumiendo crecimiento y control El patógeno C cambia de tamaño debido a los estímulos externos El patógeno C, ya sea vinculado a un organismo anfitrión O por su cuenta, puede ser entrenado para repetir tareas Superar su aversión a los estímulos Y llevar a cabo funciones sencillas con refuerzo positivo Las aplicaciones potenciales de este descubrimiento son revolucionarias Como supongo que ya se habrán dado cuenta Gracias Doctora Ina Volkova Vale Proyecto Aprobación del proyecto Arbor Mar Doctora Volkova Sus recientes éxitos y contribuciones al estudio de la mugre En su caso relacionados con la vida vegetal Han sido muy valiosos para nuestra causa He indicado a Control que acumule sus descubrimientos en el archivo de Argus Asimismo, me he tomado la libertad de asignarle a su proyecto el nombre en clave Arbor Mar Es una designación más acorde a nuestra misión Se le ha otorgado el nivel de autorización necesario para acceder a las instalaciones de Argus Su código de acceso es 5538 Vale, eso habrá que recordarlo Esto le otorgará autonomía sin depender de la comandante Wilcox Aunque ella no sabrá hasta qué punto tendrá usted libertad De hecho, ella no podrá acceder a sus notas o comunicaciones de este nivel Incluido este correo electrónico Si lo comenta con alguien, se le revocará inmediatamente este privilegio En martes será usted libre de restricciones y de ojos supervisores Algo con lo que tan solo pueden soñar incluso las instalaciones de Orochi más seguras Aproveche esta libertad, no haga que me arrepiente de esta decisión Padre Vale, aprobación del proyecto Arbor Mar Padre No me entusiasman las amenazas veladas No me entusiasman tus absurdos nombres en clave ni ese término corporativo de mugre Y el grupo Orochi no duda en insultar el nombre del monstruo de ocho brazos Que porta al conseguir semejantes pomposidades Es humillante Cuando tenga éxito, no te estaré ofreciendo el horizonte Cuando tenga éxito, será porque he logrado desmitificar la mugre Una fuerza tan impresionante que no debería ser denigrada con semejante nombre de mascota Patógeno de punto cero Es un nombre ligeramente mejor Por tanto, haré referencia a esa sustancia como patógeno C Cuando la entienda mejor, podría designarlo con un nombre más clínico Cuando tenga éxito, la política será erradicar esos nombres de mascota de nuestras lenguas Cuando tenga éxito, yo escribiré dicha política Cuando tenga éxito, será a mi favor el que querrás ganarte Y te esforzarás para conseguirlo Doctora Volkova Si tiene éxito, aceptaré todo eso y más Padre 5538 Dije, ¿no? Declin, hay un elevador En el centro del labo de investigación El cuarto de investigación tiene un elevador ¡Oh, mierda! He caminado por la cien veces Pues esto ya es muy recién, ¿eh, Vila? Eh... Joder, no veo nada En Argus, ¿no? Tendríamos que ir Entiendo Madre mía, tú Y los FPS también están bajando En ascensor ¿Qué pasa, tronco? Que no se ve una puta mierda Pues yo creo que es un momento perfecto Para dejarlo, gente Eh... Yo creo que este sí, ¿no? Este... Me vais a fundir el botón de like Porque ha estado bastante bien este episodio Comparado con los puzzles de mierda Y las gilipolleces que tienen De vez en cuando Este episodio, la verdad Es que ha sido bastante más Mejor Más emocionante Y si es la primera vez Que llegas al canal Y te mola Como hago los gameplaces Y te mola lo que ves Pues le das al botoncito De subscribe Y todos contentos Tú, yo El resto de frikis Del canal Increíble Todo